Hoy me toca hacer un cambio de look así que he grabado un poquito del proceso para que vean Antes de tocar mi cabello ellos hacen una evaluación y también hacen una prueba de mecha para que vean hasta que punto va a abrir mi cabello Y luego este presecado que es para marcar las mechitas con más facilidad Y también me gustó porque no me duele tanto cuando lo marcan así con el cabello ya lacio Hace tiempo que no me laciaba así que ese presecado sirvió para ver más o menos hasta donde queda mi cabello Y bueno ahí ya me estaban quitando el tinte y nada Luego me hicieron un tratamiento genial con un nuevo producto de la marca del salón y me encantó Ese es mi cabello antes y ese es mi cabello después Ahí se ve un poco todavía mojado y la verdad es que me encantó Yo elegí morena iluminada Ellos no han tratado mi cabello y quedó genial Este es un día después y el día siguiente me hicieron fotos donde se puede apreciar mejor ¡Gracias!